Nuestro primer partido será contra Holanda. En estos tres días que estamos aquí hemos visto vídeos para analizarlas. Hemos visto que Holanda tiene el mismo tipo de estrategia que nosotras y que su punto fuerte de momento es el contraataque. Son unas chicas muy potentes que en esto nos ganan, pero si nosotras les jugamos al toque y a nuestro grupo de fútbol tenemos muchas posibilidades de ganarlas. El grupo está muy animado y con muchas ganas de ir ya. A ver si tenemos la oportunidad de hacerlo bien como sabemos y ganar el primer partido que es muy importante para seguir dentro del campeonato.